¿Qué es la idea de la marcha? Con algunos de los otros manifestantes, dice que también piden en relación a que en diferentes barrios se conocen los lugares donde van a dejar celulares, van a dejar motocicletas a cambio de droga. Sí, sí, acá en la ciudad creo que todos los vecinos saben dónde se van a vender estas cosas que nos roban a nosotros. Y no creo que sea extraño para la policía, ellos también deben saber, simplemente que no sé por qué no lo hacen. Todo el mundo sabe dónde se venden, dónde son las bocas de despendio de droga, dónde van a parar nuestros artículos robados, todo. Simplemente que no sé por qué no se hace, si hay desidia, la verdad que no lo sé. Pero bueno, justamente por eso estamos tratando de hacerse escuchar y para que aceleren todo ese proceso. Bueno, estuvieron en la plaza, hicieron un recorrido, ahora en las puertas de la comisaría 42. Sí, ahora acá, bueno, a ver si podemos hablar con el comisario un momento, que nos escuche, por lo menos nos escuche. Bueno, ¿esto se va a seguir realizando? Y bueno, veremos qué respuesta tenemos, pero sí, la idea es seguirlo realizando y bueno, hasta que tengamos respuesta. ¡Suscríbete al canal!